Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener un metro de distancia con personas que tengan tos o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.